Le robaron el celular en directo a la popular streamer y youtuber Keen Iti. La coreana de 30 años, quien está en Argentina, se encontraba haciendo un directo para su canal de Twitch en las calles de Buenos Aires en su primer día de IRL, cuando de repente un ladrón le sacó el celular y se dio a la fuga, quedando grabado el momento en el que ocurrió el terrible hecho. Una triste situación en el que las redes sociales se hicieron eco y se armó el debate sobre la inseguridad que sufre LATAM.